María, María, Madre del Amor Radio Paz presenta María Intercesora Nuestra Ven a mi corazón Ven a mi corazón En este ciclo aprenderemos a diferenciar el espíritu del mundo al espíritu de Jesús. El espíritu del mundo se manifiesta en la práctica del pecado y la desobediencia. Por lo tanto, es totalmente opuesto al espíritu de Jesucristo, que es también el de María. Quiero abrazarme a ti, Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti Buscarte solo a ti Oh mi Jesús Y bien amigos oyentes, continuamos con nuestro día número 3 de 33. Estamos en la primera etapa para consagrarnos a la Santísima Virgen y en ella a su Hijo Jesucristo, con el método propuesto por San Luis María Grignón de Monfort. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea en nuestra luz y guía, abandonándonos en las manos de nuestro Padre. Oremos Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión del Corazón Inmaculado de María, tu Amadísima Esposa Padre, en tus manos me pongo Haz de mí lo que quieras Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas No deseo otra cosa más que esto, Dios mío Pongo mi alma entre tus manos Te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón Porque te amo Y es para mí necesidad de amor El darme El entregarme entre tus manos Sin medida Sin reservas Con infinita confianza Porque tú eres mi Padre Amén Así pues, amigos oyentes, que vamos con nuestro tercer día El tema de hoy es Somos la obra maestra de la creación Estamos llevando el libro de oro de San Luis María Grignón de Monfort Este libro contiene los escritos más importantes de Monfort Sobre todo acerca de la consagración a la Santísima Virgen María Para que ella nos lleve a su Hijo Jesucristo Él nos sugiere que antes de cada meditación Hagamos una oración Como les dije, las estamos colocando en el canal de YouTube Creamos un playlist que se llama Oraciones Y ahí ustedes van a ir encontrando las oraciones Todavía no están todas Es mucho trabajo el que hay que hacer Pero bueno, estamos aquí para servir al Señor Y para avanzar en nuestra devoción Y consagración Lo más perfecta posible Y como Dios la quiera ir llevando Todo esto depende De nuestro sí Pero sobre todo De la voluntad de Dios Que tanto nos quiere dar Él Para que seamos sus verdaderos hijos Antes de comenzar cada meditación Cada programa Debemos pedirle al Espíritu Santo Como lo hicimos ahora San Luis de Monfort propone Que hagamos las letanías al Espíritu Santo Y la oración O Santa María de Mares Estrella O Estela Maris Como comúnmente se le llama La segunda parte Que por lo general lo repito Al final también Para que lo tengan presente Y lo colocamos en la descripción De cada video Son las preguntas Para que nos examinemos A ver cómo estamos yendo O qué tan mal vamos Qué tan malos estudiantes somos O qué tan buenos Primera pregunta ¿Cómo valoro a los seres humanos? ¿Qué irrespetos encuentro en mi vida Y en mi entorno A la dignidad humana Y a sus derechos y deberes? Vamos a ir meditando en esto Aquí hay una palabra Que está muy de moda Pero totalmente distorsionada Que es Dignidad humana Casi todo lo que la nueva era Nos propone Nos lo robó a nosotros Los católicos Desafortunadamente Por nuestra ignorancia Dejamos que nos revuelvan Diferentes doctrinas Y a la final No sabemos Para qué lado vamos Bueno Vamos a comenzar el tema En la palabra de Dios El Señor nos invita A una alianza Con Él El pueblo de la alianza Fue más allá De los mitos Al reconocer Al ser humano Como la obra cumbre Del único Dios Vivo y Creador En el Génesis Capítulo 1 Del 26 al 31 Leímos Dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Según nuestra semejanza Que domine Sobre los peces del mar Las aves del cielo Los ganados Sobre todo Los animales salvajes Y todos los reptiles Que se muevan Por la tierra Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen de Dios Los creó Varón y mujer Los creó Y los bendijo Dios Y les dijo Creced Multiplicaos Llenad la tierra Y sometedla Dominad sobre los peces Del mar Las aves del cielo Y todos los animales Que reptan Por la tierra Y dijo Dios He aquí Que os he dado Todas las plantas Portadoras de semilla Que hay en toda La superficie De la tierra Y todos los árboles Que dan fruto Con semilla Esto Os servirá De alimento A todas las fieras A todas las aves Del cielo Y a todos Los reptiles De la tierra A todo ser vivo La hierba verde Les servirá De alimento Y así fue Y vio Dios Todo lo que había hecho Y he aquí Que era muy bueno Hubo tarde Y hubo mañana Palabra de Dios Te alabamos Señor El ser humano Hombre y mujer Fue creado por Dios Con un cuidado Y una predilección Especiales Más que en todo El resto de la creación Brillan en él El poder Y la dulzura La belleza Y el orden Del amor creador De Dios Solamente de él Se dice Que fue creado A imagen y semejanza De la belleza Y perfección De Dios Imagen y semejanza Copia viviente De su inteligencia Memoria y voluntad Ser libre Como él mismo Retrato vivo De la divinidad En su corazón Depositó Dios La semilla De su amor El ser humano Tiene en sí La síntesis De la perfección De toda la creación Está dotado De inmortalidad Es partícipe Del poder creador De Dios Y somos miembros De la familia De Dios Dios se revela A Isaac Como el Dios De su padre Abraham Y por tanto Como un Dios Personal Que quiere definirse Por su relación De amistad Con el hombre Más tarde Dios se revelará A Moisés Diciéndole Yo soy El Dios De tu padre El Dios De Abraham El Dios De Isaac Y el Dios De Jacob De esta manera Queda patente Y clara La identidad Entre el Dios Al que adoraron Los patriarcas Y el que hizo La alianza En el Sinaí Y al mismo tiempo Su cercanía Y vinculación Con el pueblo De Israel Es decir Con la raza humana En el Salmo 8 Nosotros reconocemos La grandeza De Dios Y la dignidad Del hombre Cuando leímos Dios Dios Y Señor Nuestro Que admirable Es tu nombre En toda la tierra Has exaltado Tu majestad Sobre los cielos De la boca De los pequeños Y de los niños De pecho Has preparado Alabanza Frente a tus adversarios Para acabar Con enemigos rebeldes Cuando veo Los cielos Obra de tus dedos La luna Y las estrellas Que tú pusiste Que es el hombre Para que te acuerdes De él Y el hijo De Adán Para que cuides De él Lo has hecho Poco menor Que los ángeles Le has coronado De gloria Y honor Le das el mando Sobre las obras De tus manos Todo lo has puesto Bajo sus pies Ovejas y bueyes Bestias del campo Aves del cielo Peces del mar Cuanto cruza Las rutas Del piélago Dios y señor Dios y señor Nuestro Que admirable Es tu nombre En toda la tierra Cuando nosotros Nos remitimos A las sagradas Escrituras Y las leemos Con esta conciencia Con la que nos guía San Luis de Montfort Nos damos cuenta De que Dios Es superior A cualquier cosa Que podamos imaginar Y al Reconocer La grandeza De Dios Hacemos como La Virgen María En su oración Del Magnificat Que manifiesta La humildad De ella La pequeñez De ella Pero a su vez La grandeza De Dios Que se ha fijado En su esclava Esa debe ser Nuestra actitud La actitud Del consagrado A María Porque María No nos está pidiendo Nada para ella María lo que está Haciendo es Dándonos su ejemplo Y guiándonos Para que nosotros Reconozcamos Quién es Dios Y quiénes Somos nosotros Por eso Ayudarnos De las Sagradas Escrituras Orar con los salmos Pero a conciencia No por Cumplir Por chequear El día a día De la oración Sino que Cada frase Que hacemos La hacemos Propia Lo mejor Que podamos Y entre más Vamos haciendo Este ejercicio De apropiarnos De las palabras De las Sagradas Escrituras Más identidad De hijos De Dios Vamos cogiendo Más renuncia Al pecado Va llegando A nosotros Es decir Más gracia De Dios Se va haciendo Presente En nosotros Habrá unos Que nos cueste más Habrá otros Que están más limpios Más puros Y no les costará Y no les costará Tanto Esto no nos puede Desanimar Cuando vemos Que otros avanzan Mucho más que nosotros No nos desanimemos Cada almita Es distinta Cada uno Tiene unos dones Que se manifiestan De manera distinta En cada uno De nosotros Yo creo Que el Espíritu Santo Se ha derramado En nosotros En abundancia Y ha puesto En nosotros Todos los dones Necesarios Para cumplir Con nuestra vocación Y misión Sin embargo Nuestra negligencia O nuestra ignorancia Nos han llevado A no utilizarlos Ni siquiera Para nuestro propio bien Y tampoco Mucho menos Para el bien De los demás Así que en este Tramo de 33 semanas Vamos a irnos Perfeccionando En la oración A través De las Sagradas Escrituras Para adquirir Esa identidad De hijos De Dios Esa cercanía Con Dios Que en últimas Es nuestro objetivo Si nosotros No reconocemos Que somos hijos De Dios Que interés Tendremos En agradarle En conocerle Amarle Y servirle Seremos altruistas Seremos muy buenas Personas Seremos Gente que ayuda A los demás Gente de servicio Pero no Estaremos caminando Hacia Dios Y esto lo digo Hasta con temor Porque es que Dios Hace unas cosas Que uno dice ¿Y este Dónde salió? Dios trabaja De una manera Extraordinaria Bueno Ahora San Luis de Montfort Quiere que meditemos El Evangelio Mateo 25 Del 31 En este Evangelio El Señor Nos habla Acerca del juicio Final Veamos que dice Cuando venga El Hijo del Hombre En su gloria Y acompañado De todos los ángeles Se sentará Entonces En el trono De su gloria Y serán reunidas Ante él Todas las gentes Y se separará A los unos De los otros Como el pastor Separa las ovejas De los cabritos Pondrá Pondrá Las ovejas A su derecha Los cabritos En cambio A su izquierda Entonces Dirá el Rey A los que están A su derecha Venid Benditos De mi Padre Tomad Posesión Del reino Preparado Para vosotros Desde la creación Del mundo Porque tuve Hambre Y me diste De comer Tuve sed Y me diste De beber Era peregrino Y me acogiste Estaba desnudo Y me vestiste Enfermo Y me visitaste En la cárcel Y viniste A verme Entonces Le responderán Los justos Señor Cuando te vimos Hambriento Y te dimos De comer O sediento Y te dimos De beber Cuando te vimos Peregrino Y te acogimos O desnudo Y te vestimos O cuando te vimos Enfermo O en la cárcel Y vinimos A verte Y el rey Le responderá En verdad Os digo Que cuando hiciste A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí Me lo habéis Hecho Entonces Dirá A los que estén A la izquierda Apártense De mí Malditos Id al fuego Eterno Preparado Para el diablo Y para sus ángeles Porque tuve hambre Y no me diste De comer Tuve sed Y no me diste De beber Era peregrino Y no me acogiste Estaba desnudo Y no me vestiste Enfermo Y en la cárcel Y no me visitaste Entonces Le dirán Ellos Al Señor Señor Cuando te vimos Hambriento O sediento Peregrino O desnudo Enfermo O en la cárcel Y no te asistimos Entonces Les responderá En verdad Os digo Que cuanto Dejaste De hacer Con uno De estos Más pequeños También Dejaste De hacerlo Conmigo Y estos Irán Al suplicio Eterno Los justos En cambio A la vida Eterna Palabra De Dios Que fuerte Este evangelio Que Gran Mensaje Para Meditarlo A diario Que difícil Será Para nosotros En aquel Momento Final Cuando el Señor Nos tenga que Recriminar Todo el bien Que dejamos De hacer Cuántas veces Hemos oído Un evangelio Una homilía Que nos invita A hacer el bien A los más pequeños Hace unos días A mí me correspondió Una homilía Sobre el amor Yo les he comentado Que el Señor Me habla Muchísimo A través De las homilías De mis sacerdotes Más que de cualquier Otra manera Cuando el sacerdote Explica el evangelio A mí se me queda Grabado en el corazón De una manera Extraordinaria Bueno eso me pasa Ahora Porque antes Yo era las que decía Que bonito que habló Pero no me acuerdo Que fue lo que dijo Pero bueno Me propuse Me propuse Señor Esto no me puede pasar Yo quiero poner En práctica Lo que me acabas De decir Entonces me ayudo De mi celular Y grabo las homilías Todas las grabo Porque yo no sé El sacerdote Con qué me va a salir Bueno La humilidad De la cual Me quedó sonando Muchísimo El sacerdote Nos puso Ejemplos De la falta De amor En el mundo Mencionó La guerra En Europa Mencionó La actitud De algunos gobernantes Indiferentes Mencionó También Que Hay Personas Que salen Enloquecidas A matar A unos cuantos Por alguna razón Enrarecida En su corazón Por resentimientos Por rencor Y disparan Contra un poco De personas En un lugar Sin importar Si Quien haya allí Porque no importa Si es un niño O es un anciano No importa Si es un joven Si es una mujer Embarazada O no Todo esto Ocurre Porque no tenemos El amor verdadero Porque hemos sido Demasiado Lastimados Y nuestro corazón Se siente Desatendido No conocemos El verdadero Amor Y esta consagración A María Santísima Nos está invitando A eso A reconocer Que Dios Nos ama Profundamente Vamos a remitirnos A un aparte Del concilio Vaticano II En el documento Gandium et Spes Donde se nos habla De la dignidad humana En estos primeros capítulos O primeras sesiones De nuestra consagración Vamos a hablar Sobre todo De la dignidad humana Y de la grandeza De Dios En este documento Leemos El ser humano Imagen de Dios Creyentes Y no creyentes Están generalmente De acuerdo En este punto Todos los bienes De la tierra Deben ordenarse En función del hombre Centro y cima De todos ellos Pero ¿Qué es el hombre? Muchas son las opiniones Que el hombre Se ha dado Y se da Sobre sí mismo Diversas E incluso Contradictorias Exaltándose A sí mismo Como regla absoluta O hundiéndose Hasta la desesperación La duda Y la ansiedad Se siguen En consecuencia La Biblia Nos enseña Que el hombre Ha sido creado A imagen de Dios Con capacidad Para conocer Y amar A su creador Y que por Dios Ha sido constituido Señor de la creación Una creación Que es visible Para el hombre Y así Gobernarla Y usarla Para dar gloria A Dios Pero Dios No creó Al hombre En solitario Desde el principio Los hizo Hombre Y mujer Esta sociedad De hombre Y mujer Es la expresión Primera De la comunión De personas Humanas El hombre Es en efecto Por su íntima Naturaleza Un ser social Y no puede Vivir Ni desplegar Sus cualidades Sin relacionarse Con los demás No se equivoca El hombre Al afirmar Su superioridad Sobre el universo Material Y al considerarse No ya Como una partícula De la naturaleza O como un elemento Anónimo De la ciudad Humana Por su interioridad Es en efecto Superior al universo Entero A esta profunda Interioridad Retorna Cuando entra Dentro de su corazón Donde Dios Le aguarda El que es Escrutador De los corazones Allí el hombre De manera personal E íntima Bajo la mirada De Dios Decide su propio Destino Para resumir Podríamos decir Que cuando el ser humano Se adentra En su corazón Se encuentra Con Dios A esto Le llamamos Oración Es en la oración Donde el hombre Se encuentra Con Dios Y Dios Puede obrar En él Restituyéndole La gracia Y la semejanza Con él Devolviéndole Su dignidad Humana Bueno Vamos a dejar Hasta aquí Porque necesito Repetirles Las preguntas Las dos preguntas Iniciales son ¿Cómo valoro A los seres humanos? ¿Qué irrespetos Encuentro En mi vida Y en mi entorno A la dignidad Humana A sus derechos Y deberes? Y agregamos Otras tres ¿Me siento Obra de las manos Amorosas De Dios? ¿Corresponde A ello Mi comportamiento? Es decir ¿Actúo Como si fuera Una hija Amada por Dios? ¿Trato A los demás Como obras De Dios? Oremos Señor Que yo te sepa Dar gracias Por mi creación Señor Que yo reconozca Tu presencia En mis hermanos Amén Bueno y ya Para terminar Les quiero comentar Que no nos Desanimemos Porque no Podamos seguir Ni siquiera Cada semana Regularmente Esta es una Emisora de radio Y está Sometida Si se puede decir A algunas situaciones Que van ocurriendo En la iglesia Así que Como pueden Darse cuenta La semana pasada No estuvimos Sin embargo Pues Aunque no Lleguemos A las 33 Semanas El día 9 Pues Nos vamos A consagrar O sea Lo importante Es que nuestra vida Empiece a ser Tocada por la gracia Y que Podamos renunciar Al espíritu Del mundo Bendiciones María María Madre del amor Radio Paz presentó María